La portavoz municipal de Orihuela, Carolina Gracia, ha defendido esta mañana ante los medios de comunicación la contratación por parte del Ayuntamiento de Orihuela de la consultora de Loite por importe de 14.520 euros para la realización del plan económico financiero del Ayuntamiento de Orihuela. Como recordarán, ayer era el concejal de Centro Liberal Renovador, Juan Ignacio López Vaz, quien criticaba que el equipo de gobierno contratara a esta empresa que está siendo investigada actualmente por la Audiencia Nacional por la salida a bolsa de Bankia y sancionada con 12 millones de euros por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por estos mismos hechos. En este sentido, la socialista ha calificado como una memez que Centro Liberal Renovador saque a relucir la actuación de esta consultoría en una cualquiera de las grandes empresas con las que trabaja, ya que de Loite es una de las mercantiles más profesionales en su sector. Me parece una memez querer sacar a colación cualquier actuación que haya podido tener esta empresa en alguna de sus auditorías dentro de las grandes empresas con las que trabaja, como pueden ser empresas que cotizan en el IBEX 35, como pueden ser empresas multinacionales y nacionales de este país a las que nadie pone en duda. Y no va a venir ahora el señor Juan Ignacio López Vaz a poner o cuestionar el currículum de esta empresa. La concejala responsable del área de Hacienda ha justificado esta contratación externa aduciendo que el área de intervención está totalmente colapsada desde la llegada del nuevo interventor en el pasado mes de abril, que está poniendo en orden muchos procedimientos dentro del área económica del consistorio. El alto funcionario fue el que propuso precisamente hacerse con los servicios de una consultora externa para la elaboración de este plan económico financiero que debería de haberse presentado el pasado mes de junio. Sí que es cierto que desde la llegada del nuevo interventor, el departamento de intervención va colapsado de trabajo porque se están poniendo muchísimas cosas en orden. La portavoz del equipo de gobierno ha defendido la transparencia que en todo momento ha tenido este proceso de contratación. Asegura que se solicitaron cuatro presupuestos a diferentes empresas, entre ellas del OITE, a la que finalmente se le adjudicó el contrato. Carolina Gracia ha recordado que la intervención municipal tiene plenas facultades respaldadas por la Ley de Haciendas Locales. Para contratar, si lo necesita, auditorías que puedan ayudar en su gestión y en la fiscalización del consistorio. Además, Carolina Gracia ha restado importancia a las acusaciones que ayer realizaba el concejal de CLR, en las que aseguraba que el Ayuntamiento de Orihuela podría incluso ser intervenido por el Gobierno Central en caso de no presentar este plan financiero económico. Carolina Gracia ha asegurado que ninguna medida coercitiva se va a llevar a cabo contra el Ayuntamiento de Orihuela. Aquí no va a venir ni hombres de negro, ni hombres de blanco, ni nada de nada. No va a venir nadie, porque lo que estamos haciendo, lo único que se está haciendo en este Gobierno, es intentar sacar del lío y del caos económico que generó el Partido Popular a la ciudad de Orihuela. Es que no me voy a cansar de decirlo. Y puede sonar mal, pero no es una cuestión ni de querer aparentar ni de querer, es la realidad. Nuestra gestión se ha tenido que basar en la responsabilidad de gestionar lo que tienes, no superar el presupuesto y seguir dotando de servicios a la ciudad de Orihuela. Eso sí, pagando, ¿eh? Religiosamente. Porque ya saben ustedes que las leyes primero cobran los bancos y después el resto.